miren en una columna bien cortita una columna de opinión de diego petersen pone los puntos sobre las ies ahora es zacatecas así se titula su columna y luego una pregunta a quién le importa escuchen bien lo que dice es muy cortita pero muy breve de hecho son uno dos tres cuatro cinco párrafos pequeñitos ahora es zacatecas particularmente el municipio de fresnillo el que vive una ola de violencia dantesca inimaginable 20 cuerpos colgados en puentes en los últimos días la respuesta de los gobiernos locales es la misma de siempre quizá porque son los mismos de siempre antes en otros partidos ahora en morena eso le toca a la federación dicen el gobierno federal ese que dice tener una estrategia distinta a la de la época neoliberal responde exactamente igual que en sexenios anteriores enviando más tropas y armas a tres años del gobierno de lópez vale la pena insistir en la pregunta cuál es la estrategia de pacificación del país en serio pregúntense cuál es la violencia no baja sigue en el punto más alto de la historia y las pequeñas fluctuaciones al alza o a la baja tienen más que ver con lo que hacen o dejan de hacer los grupos delincuenciales que lo que hace el estado mexicano si ahora es zacatecas el punto de conflicto es porque grupos rivales pelean el paso por ese estado un punto neurálgico en la comunicación hacia el norte del país como en algún momento lo fueron san luis potosí aguascalientes los altos de jalisco o el mismo guanajuato muy interesante lo que dice estas fluctuaciones que presume tanto el ya no es el delincuente durazo sino la doña esta rosa y cela ya ven que presumen que hay es que ahora bajó 3% esas fluctuaciones pequeñitas que no son una tendencia a la baja son más bien por lo que dejan de hacer los cárteles en ese mes pero no porque esté resultando su estrategia digo ahí está si su estrategia estuviera dando resultado bueno primero si hubiera estrategia verdad si estuviera dando resultado lo que están haciendo ya se vería a tres años una disminución clara una tendencia a la baja pero eso no se observa eso no está pasando y no va a pasar o sea por más que le hagan no va a pasar porque es lo mismo que hicieron los de antes pero bueno continúo la estrategia inhibidora de la guardia militar parece no inhibir a nadie excepto a las policías locales que en lugar de coordinarse con las fuerzas federales salen como ratas en quemazón en cuanto ven un operativo del ejército la marina o la propia guardia los estados o municipios pacificados entre comillas donde han bajado los delitos y los homicidios son aquellos donde un grupo ha impuesto su ley como nayarit y sinaloa en el pacífico o veracruz y tamaulipas en el golfo es decir hay una pax narca punto y eso es verdad los estados por ejemplo yucatán no hay violencia en yucatán porque no hay violencia porque hay un cartel nada más pero eso no quiere decir que no haya delincuencia organizada otro campeche porque no está como pues como michoacán pues porque hay un cartel dominando pero el día que quiera un cartel más entrar ahí van a ver lo que pasa es eso o sea hay una pax narca hay entre gobierno y narcos es así en fin la estrategia sin embargo no ha dado resultados en estados donde los grupos se disputan puertos fronterizos por ejemplo baja california sonora y chihuahua puertos marítimos como quintana roo y colima o las ya mencionadas rutas en el centro del país y ahí se ve la estrategia lo que fueron a hacer a zacatecas ese espectáculo grotesco de ir ahí llevarse todo el gabinete y todo eso es lo mismo que hicieron en baja california en tijuana sirvió en tijuana no sirvió no sirvió o sea no sirvió en michoacán eso ya tiene un mes allá ha bajado no no ha pasado nada lo de guanajuato pues fue hace dos años no y vean tuvo que regresar va a funcionar no no va a funcionar porque es lo mismo de siempre el otro brazo de la pinza de acuerdo con lo que se planteó hace tres años sería quitarle bases al crimen organizado a través de programas sociales lo cual claramente no ha sucedido y atacar el origen de los recursos a través de la unidad de inteligencia financiera la uif terminó persiguiendo más a los enemigos del régimen que al crimen organizado y lo poco que sí hizo como la operación agave azul nunca se tradujo en una investigación de la fiscalía por lavado de dinero por eso pues nada más está detenida la esposa del mencho y bloquearon algunas cuentas y otras se las tuvieron que regresar por cierto pese a la falta de resultados no se ve una preocupación de los gobiernos por hacer algo distinto nadie ni gobernadores ni alcaldes ni el gobierno federal está conforme con los resultados pero ninguno quiere dar un paso al frente pareciera que la apuesta de todos es administrar el problema y que para lópez no y para lópez no aumentar la violencia ya es un buen resultado ya con que no aumente con que se mantenga ahí ya se da por servido mientras no se reflejen las encuestas a quién le importa verdad mientras esto no le peguen las encuestas pues qué importa pues es zacatecas quién sufre la gente jodida que se jodan más son los ciudadanos no importa mientras no sé un pariente mío que se jodan qué buena columna la verdad así clarito más clarito lo quieren es un desmadre el país y no hay gobierno en ningún ningún estado está haciendo las cosas bien ninguno ninguno no vengan con que hay que nosotros ya ven que fueron a presumir en yucatán eso me dio mucha risa ese día hay somos el estado donde no hay violencia no seguramente porque están bien apalancados con el cártel de sinaloa desde hace mucho tiempo es el que controla allá ya tienen un acuerdo muy claro y pues no ha entrado ningún contra porque el día que entre un contra querer quedarse con el estado y el gobernador se vea en la tentación de revenderlo ahí se jodió el asunto porque así funciona así funciona en fin disfruten la estrategia del merolico de las mañaneras se enojan porque le decimos merolico al merolico me vinieron a reclamar en el vídeo anterior que porque le digo merolico que lo odio que le digo delincuente y que es con odio no es una descripción merolico delincuente merolico es aquel que se la pasa hable 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 y hable para atraer a gente alrededor y eso es lo que hace el merolico en las mañaneras no luego delincuente porque viola la constitución quien viola la constitución es un delincuente entonces no lo estoy ofendiendo lo estoy describiendo lópez es un delincuente merolico o un merolico delincuente o lo podemos poner de otra forma merolico delincuente lópez a lo mejor así les gusta más saludos youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete no